último minuto les cuento que la tienda aplicaciones google pre store se cayó no está funcionando en esos momentos la plataforma no puede ingresar en ningún lugar por ejemplo como pueden ver no me está funcionando y lo empezaron a reportar desde hace cinco minutos desde la publicación de este vídeo no funciona para nada en estos momentos y por qué esta vez si es extraño porque es la primera vez que se cae la tienda aplicaciones google pre store alrededor del mundo y si miramos en el navegador en la página web de down detector como pueden ver es la primera vez que se cae y están empezando a reportar desde hace poco obviamente en horas locales de otros países ya lo están empezando a reportar mucho más antes pero en mi caso fue hace menos de cinco minutos que empezar a dar ese problema y si ingresamos a cualquier aplicación se quedan hasta ahí hasta el momento no sabemos cuál fue la causa cuál fue la razón o el motivo cualquier cosa estaré informando ahí en el canal de youtube o en los comentarios o ustedes que creen que que haya pasado los hago los hago saber en los comentarios